Bueno, pues tan sencillo como vamos a ir, estoy andando por el escenario, aquí como en el salón de mi casa, y de repente os miro, ¡sube la mierda! Y se forma la histeria colectiva, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Santiago? ¿Estáis bien? ¿Os llega el veranito, hermanos? ¿Os llega el verano ya aquí? Allí en España va a empezar a hacer filmes y aquí ya estáis, con las chakras, y dice chakras ya, bueno, pantalón corto ahí, a disfrutar del sol y del buen tiempo, y yo me tengo que ir ahí a coger a la España, ¿me quedo o qué? ¿Qué hacéis? Estoy diciendo esto porque no me acuerdo de la canción que viene. Básicamente, básicamente, sí, sí, ahora recuerdo, ahora recuerdo porque os he dicho lo de España. Os digo lo de España porque yo sé que aquí también hay un montón de grupos españoles que lleváis escuchando durante un montón de años, y son grupos con los que yo he compartido muchísimas cosas en mi vida, conciertos, festivales, viajes, etc. Yo he sido fan del hip-hop, sigo siendo fan del hip-hop para mí, escuchar música, inspirarme con el hip-hop es lo principal, y yo no intento vender nada, no intento mostrar nada más que el rap que yo hago e intentarlo, hacerlo disfrutar a vosotros, y me gusta la canción más que... ¡Vamos! ¡Vamos! Pero hay un montón de grupos que forman parte de la historia y yo sé que os representan también a vosotros. Yo voy a hacer un juego con vosotros, voy a nombrar grupos que forman parte un poco de mi vida de ahí en España, y si los habéis escuchado yo me presentan, vos hacéis ruido, gritáis representándome con mi hombre de Tron 2 que os lo va a marcar, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, violadores de peso... S el ¡Vamos! 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 Sí, sí, hermano. Lo del ruido ha estado brutal, pero sí. ¿Os habéis acuerdado en el live? Hemos subido la mano de un lado a otro, dos veces aquí, dos veces allí. Quiero que todos y cada uno de vosotros los que estáis allí, como en el sofá de casa también, subáis las dos manos arriba, no solo una. Las dos. El que tenga una cerveza en la mano se la va a tirar de al lado. Esto es un joven lo que haga, el que se moja, se jode. Todo el mundo, todo Dios, esas dos manos arriba. Por ahí no hay una, porque no están arriba. Todo Dios ahí, así, si os veo. Esto queda como en vuestras caras. Aquí es de la última gira. No te duermas, hermano. Y subirás manos. Os queda controlaos a todos los cabrones. Esas dos manos arriba. A moverlas de un lado a otro. ¡Obsidio! Estoy hablando de un rap español. Y ahora es mi homenaje el rap español. Mientras otros hablan mierda, yo repito la voz. De los que vieron de esta es su profesión. Estoy hablando de un rap español. Es mi homenaje el rap español. Mientras otros hablan mierda, yo repito la voz. De los que vieron de esta es su profesión. Soy lo que escucho. Yo he escrito un universo. Soy intenso color. Ahora a veces vio al verso. A veces le hago el amor. Soy un libre pensador. Soy un monstruoso. Soy un continuo tránsito. Y una reacción como... Nunca me caen de paz. Si yo llevo a los cines, otros caen a los cerrados. Pero alguien tiene fuego como su alma. Otros siguen en vuelo. Llegarán en vada. Que sea casi afuera. Si no me pierdan algún tiempo como iba. Al mal que puedo lejos. Yo soy un hombre de odio. Como fin a estrope. Lo que el agua tiene en mis bodas. Estaba casi todo ese cuento para mí. Muchos muchachos que intentaron. Pero todo existe un mucho. Un hombre de mierda. Fue solo un rap sucio. Yo propio en esta serba igual que rap sucio. Escribaciones. Solo creaciones honestas. Esas manos. Todo Dios. Otra vez. Estoy hablando de un rap español. Es mi homenaje el rap español. Es mi homenaje el rap español. Es mi homenaje el rap español. De los que hicieron que esta es su profesión. Estoy hablando de un rap español. Es mi homenaje el rap español. No hace sentido. Es mi homenaje el rap español. De los que hicieron que esta es su profesión. Tú elegías que luchan. Por ejemplo qué llen coun입니다. Para mí es un hermano. Da igual que sea al río y cojo el gitano. No se al veneran. A vos tratan sus primeras líneas. Oros como faxalama. Me as sellan jugовые. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!